...a recordar a un gran personaje en Tardes y Noches de Cantadera, como lo fue Don Agustín Sombrero Pintado Rodríguez, lo plasmó, lo creó y lo inmortalizó para la historia. Hablamos del torrente de gallina en tiempo. ¡Lamento! ¡Lamento! Y en el torrente de gallina en tiempo, ¡Lamento! A través del lente de la rumba de Panamá para Panamá y el fondo, aquí está el escenario. ¡Al que se sigue ruido! ¡Aleoncito de la Montaña, Edith Cárdenas! ¡Ey! ¡Agua! ¿Qué guitarra? ¿Qué guitarra, muchachos? ¡Cudio maromo! Y así se trabaja. ¡Au! ¡Agua! ¡Au! Daníval Vázquez! ¡A línea estrada la bienvenida! ¡A línea valváquez! ¡Daníba lavar a la gente de La Chorrera! También la bienvenida, mi amigo, Ma turning espinal. ¡Au! ¡Agua! ¡Agua! ¡ Chole! ¡No se deje de decir a gana negro que eso es malo! ¡No! 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 ¡No da niebla, se me nievo! ¡No! ¡No da niebla, se me nievo! ¡No da niebla, me voy con ella! Hay poco más de las mujeres, los hombres son vagabundo Ayer busqué una sonrisa para calmar mi dolor Pero no encontré doctor tras el soplo de la brisa Me miré hacia la misa donde el melodioso canto Del cura quebró el quebranto De un hombre que supo amar Pero no logró encontrar remedios para mi llanto ¡No! 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 Atento, escuché la misa Atento, escuché la misa Estaba ofreciendo el cura Y pensar en la amargura Me congeló la sonrisa Hasta el soplo de la brisa Quiso hablarme de quebranto Pensar en el campo santo Me transportaba en la fe Sin embargo me curé Como un bálsamo del campo La alegría de la oración ¡Ambra de la verdad! ¡Ambra de la red! ¡Ja, chas, chas! ¡A아, sentimiento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Dos amigos conversaban Dos amigos conversaban En el parque bien sentado Uno estaba bien formado Solo que allí expresaba El otro que lo escuchaba El otro que lo escuchaba Muy bien lo podía observar El otro al relatar Pues le explicaba de prisa Pues vaya el domingo a misa Para que se pueda curar ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El amor es así Cuando en verdad se siente Quiero que sea muy feliz A la hora y siempre A la hora y siempre Se va de mi lado al ser querido Pienso más en el olvido O si algún día volverá La bonita se metiera Ese dolor que no aguanto Por ti perro desencanto Venga dolor y castigo Pero si vuelve conmigo Hoy mismo se acaba el llanto La bonita se metiera 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 ¡Gracias! 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 El otro dijo por qué El otro dijo por qué Me hablan de Jesucristo De un Dios en un hemisco También me hablan de fe Dijo el otro Te diré Te vas a criticar Y que te hace pensar Que no crees en el Señor Que si quieres algún dolor Juro que te vas a ganar ¡Gracias! 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 ¡Eli Carreras! ¡Chimiro Rodríguez! ¡Zacarías Maric! ¡A ver, Chitra Rodríguez! ¡Y Fernando Rodríguez! ¡En la fiesta de Adán! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.